Hola mi gente que tal sean bienvenidos a su canal Frank Solutions en esta ocasión les traigo un tutorial sobre como podemos eliminar o desvincular una tarjeta de crédito o débito del correo que pues nosotros tenemos en la Play Store para que los pequeñines ya no se sigan recargando diamantes en Free Fire pero antes que nada me gustaría que si no estás suscrito a este canal te suscribas y formes parte de esta gran familia y así mismo que actives la campanita para recibir información futura te aseguro que más de algún video te ha de interesar Iniciamos Antes de continuar con el tutorial si te surge alguna duda o comentario puedes dejarla en la cajita de comentario cualquier sugerencia es bienvenida en el canal de igual manera puedes apoyarme como creador de contenido por medio de Paypal Déjenme darles cierta información puede ser que en nuestro dispositivo tengamos más de un correo electrónico vinculado pero la tarjeta de crédito o débito se encuentra en un correo específico Así como aquí pues yo estoy en la Play Store y pues como ustedes pueden ver tengo varios correos entre ellos el que está en la parte superior es el que tiene el método de pago entonces al momento de darle clic del lado izquierdo y luego en formas de pago entonces aquí aparece tarjeta Visa Pero aquí nosotros no podemos quitarla o eliminarla como pueden ver pues no nos deja hacer nada una vez que nosotros ya la hayamos ingresado entonces ahí está el detalle que nosotros no la podemos eliminar Ahora una forma muy fácil para poder quitarla es la siguiente nos iremos a ajustes Aquí en ajustes nos vamos a ir a la parte inferior donde dice Google bueno aquí dice usuarios y cuentas verdad aquí dice Google entonces en tu dispositivo donde dice Google tú le vas a poder dar clic allí Y luego pues acá de igual manera te aparecen todos los correos electrónicos pero nada más le daremos administrar tu cuenta Google Ahora bien aquí prácticamente pues aparece información configuración sobre nuestra cuenta Google y vamos a buscar las herramientas u opciones en la parte superior Y nos vamos a mover de pantalla en pantalla hasta llegar a la última opción llamada pago y suscripciones Aquí en pago y suscripciones aparece formas de pago y pausa sabías que YouTube me canceló un canal con más de 14 mil suscriptores Así es amigos si eres nuevo para acá espero contar con tu apoyo Continuamos Y aquí aparece formas de pago administrar formas de pago Entonces lo único que tenemos que hacer es darle clic en el icono del lado superior derecho donde está lo del canal Y le daremos ahora en el correo que a nosotros nos interesa Ahora si le damos administrar formas de pago Le damos en Chrome Y automáticamente se va a abrir los métodos de pago que nosotros tenemos Entonces bueno aquí ya está lo que es la tarjeta de crédito o débito Que en la Play Store no nos deja eliminar Aquí si aparece eliminar Nada más le damos eliminar Y luego en eliminar Entonces de esta manera al momento de darle eliminar como ustedes pueden ver ahora dice Aún no tienes un método de pago Aclaro que se pueden dar inconvenientes En primer lugar si no se deja eliminar la tarjeta o te pide otro método de pago Tienes que revisar tus suscripciones Si estás suscrito a algún juego o mensualmente te descuentan de alguna membresía De alguna aplicación o de algún juego Tienes que cancelarla Y ahora bien me iré a la Play Store Volveré a seleccionar el correo que tengo Pues en la parte superior derecha Que fue el de la introducción Le doy en formas de pago Y ahora ya no tengo la tarjeta de crédito o débito vinculado De esta manera nosotros podemos eliminar ese método de pago Por si de repente pues Algún niño se está recargando diamantes en Free Fire Y si te ha gustado el video te invito a darle like A suscribirte y activar la campanita Para recibir información futura Y pues espero contar con tu apoyo Si tienes alguna duda ya tú sabes Déjamelo ahí en la cajita de los comentarios Nos vemos a la próxima Un abrazo a la distancia Adiós Chau Chau